Bebes, si me están viendo en este video un poquito low butter y un poco cansada más de lo habitual porque ya sé que yo tengo ojitos tristes desde 1992 es porque son las 12 y media de la noche y yo estoy grabando este video hola que tal gente linda, hermosa, bella y preciosa de internet y sus alrededores como están? yo soy Lina Meneses, bienvenida, bienvenida a mi canal así que bien, el día de hoy como lo dice el título te traigo mis truquitos y tips para lograr insta y stories increíbles yo sé que muchas de ustedes se preguntan que filtros, que aplicaciones, que efectos utilizan la mayoría de bloggers, influencers pero lo que no saben es que muchos de estos truquitos los tenemos enfrente que simplemente no sabemos sacarle provecho a las herramientas que ya Instagram nos trae claro está que también hay muchas aplicaciones que muchos bloggers no mencionan y bueno, uno que otro truquito que está por ahí escondido que ustedes no saben así que todas esas dudas, preguntas e inquietudes yo se las voy a resolver en este video así que bueno, sin más preámbulos, si quieres lograr las mejores historias de la vida tienes que seguir viendo este video ok, este truquito es súper fácil, no necesitamos ninguna aplicación ni nada por el estilo simplemente vamos a escribir cualquier cosa en una historia sobre una foto, un video, un texto o simplemente sin fondo entonces aquí yo voy a escribir New Post lo voy a agrandar un poco para que ustedes vean lo que tenemos que hacer es seleccionar todo el texto vamos a elegir algún color de abajo y vamos a tener oprimido cualquier color se nos va a aparecer la lupita y el mapa de colores y también va a estar seleccionado el texto vamos a tomar una esquina de la lupita y vamos a ir girando al mismo tiempo que vamos deslizando el color vamos deslizando la lupita y los colores de esta manera vamos a lograr una tipografía súper linda, muy divertida, tipo arcoiris esta segunda opción es demasiado divertida es una de mis herramientas favoritas que trae Instagram y es el Stop Motion cada vez que yo publico una historia así tipo GIF muchas personas me preguntan que con qué aplicación lo hago que cómo lo logro, etc, etc simplemente vamos a abrir la herramienta como si fuésemos a publicar alguna historia y ahí nos va a aparecer texto, vivo, normal, boomerang ahí nos aparece Stop Motion en todas las opciones de abajo de donde está el botoncito para grabar o tomar fotos de la historia ahí nos va a aparecer una opción que dice Stop Motion y ahí simplemente vamos a ir tomando muchas, muchas, muchas fotitos podemos ir seleccionando la foto que no nos gustó arrastrarla y borrarla volver a tomar muchas fotos luego le damos en Siguiente y de esta manera se crea un Stop Motion de fotos súper divertido, muy cool que nos va a permitir explorar y jugar con diferentes escenarios, situaciones así que de esta manera vamos a lograr unas historias muy, muy lindas este truquito, efecto fotos vintage con granitos, con partículas me encanta, además es súper fácil para esto vamos a necesitar la aplicación que yo les he recomendado en todos mis videos de fotografía se llama PixArt está gratis, tanto para Android como para iOS no me están patrocinando si están viendo este video me encantaría que lo hicieran vamos a abrir cualquier foto nos vamos a ir a Máscara ahí nos van a aparecer muchas lucecitas súper, súper lindas con las cuales podemos jugar podemos cambiar el color, el ángulo, etc. a mí me encantan porque le dan una onda muy linda y muy retro a cualquier foto así que bueno, le damos a Aplicar y ahora para agregar las partículas nos vamos a agregar foto vamos a seleccionar esta foto de partículas que les voy a dejar en la cajita de descripción es una foto, sí la vamos a seleccionar la vamos a agrandar de acuerdo al tamaño de nuestra foto anterior y en donde dice Fusión vamos a darle Iluminar de esta manera nos va a quedar como un overlay súper lindo de partículas nos va a dar este efecto vintage como de foto antigua que me gusta muchísimo y suelo utilizar casi en todas mis fotos de mis historias este truquito me lo han pedido infinidad de veces de hecho lo descubrí hace poco pero está demasiado, demasiado cool y útil por si eres amante de Instagram así que bueno es como lograr historias con música de fondo ya sea una foto o un video para esto vamos a necesitar una aplicación que se llama Unfold vamos a grabar cualquier canción que nos guste en este caso yo tengo iPhone tengo un iPhone 6 y iPhone me da esta opción de grabar pantalla entonces acá voy a grabar la pantalla voy a abrir Spotify voy a grabar la canción que yo quiera ya que es esta de Madonna ahora vamos a abrir la aplicación de Unfold acá crear nueva historia acá donde está el símbolo de más vamos a elegir la tercera opción en la parte de atrás vamos a agregar el video que grabamos es decir la canción ahí se empieza a reproducir vamos a seleccionar ese cuadrito y lo que vamos a hacer es pellizcarlo para que se reduzca si ustedes quieren lo pueden dejar así de fondo pero si lo quieren esconderlo reducimos hasta que se esconda detrás del primer rectángulo y sobre ese rectángulo del centro vamos a elegir la foto o video que queramos de esta manera guardamos el video guardamos esta edición y ahora vamos a tener una historia con música lo puedes hacer con fotos con videos puedes colocarle textos ya puedes terminar de editar esa historia con las herramientas que te ofrece Instagram puedes agregar textos GIF mejor dicho lo que tú quieras y va a quedar increíble esta aplicación tienes que descargarla si eres amante de las historias y de Instagram créeme que la vas a amar se llama Snow creo que todos los bloggers influencers ya la deben conocer porque es demasiado popular esta aplicación es coreana y es simplemente perfecta para editar cualquier tipo de foto o de video a mí me parece demasiado kawaii es muy muy linda porque creo que es una biblioteca infinita de emoticones de filtros de efectos así que la vas a amar es gratis lo mejor de todo para Android y para iOS no me están patrocinando aclaro cuando quiero anunciar en mi insta story que tengo una nueva foto me gusta poner la foto con algún efecto que la tape como para crear un spoiler pero que se vea demasiado divertido así que por ejemplo acá voy a agregar una foto la que sea le doy en editar y acá en la parte donde aparece una carita feliz me van a aparecer todos todos los emoticones y filtros que hay entonces podemos jugar con la foto podemos agregarle caritas efectos como de VHS efectos retro podemos agregar sonidos podemos agregar filtros mejor dicho lo que ustedes puedan imaginar es demasiado demasiado divertida también te puedes grabar con ella tipo así snapchat y te van a salir cualquier cantidad de filtros recalco si tú eres amante de las insta stories tienes que descargarte esta aplicación porque la vas a amar créanme que no basta un día para explorar todas las herramientas que esta aplicación ofrece esta herramienta está increíble es una aplicación que se llama Beagle lo que antes se llamaba Flipgram así que bueno acá nos vamos a ir a la herramienta de abrir en donde dice más acá voy a darle en biblioteca seleccionar dos le doy crear y ahora acá me aparece música si quiero agregarle música no se los recomendados entonces le damos confirmar agregamos la música ahora en filtros podemos agregar cualquier filtro le damos en siguiente y de esta manera vamos a crear un video con fotos también podemos hacerlo con video y acá podemos agregar los efectos que nosotros queramos este de vibrar me parece increíble así que podemos arrastrar el puntito hasta donde queremos que comience el efecto de vibrar podemos darle también este efecto bleach simplemente lo seleccionamos está en 1970 me encanta acá finalizar y de esta manera nos va a quedar el efecto en nuestro video esta otra herramienta me encanta porque podemos lograr fotos con movimiento vamos a utilizar esta aplicación que se llama InShot así que la vamos a abrir vamos a abrir la foto que queramos y acá simplemente lo que vamos a hacer es darle en ajustar efecto acá dice efecto glitch flip espejo neón agregamos el efecto o filtro que queramos y de esta manera nos va a quedar una imagen con movimiento en cuestión de segundos esta opción esta opción me la han preguntado un montón de veces y es como lograr estos pequeños y lindos banners así que bueno vamos a abrir la foto que queramos editar en nuestra historia voy a seleccionar esta por ejemplo y lo que tenemos que hacer es escribir primero acá podemos jugar con cualquier letra entonces voy a seleccionar este slash lo voy a agrandar con los dedos y encima de ese slash puedo escribir lo que yo quiera con la tipografía que más me guste y de esta manera nos va a quedar un banner súper lindo también podemos como les dije previamente seleccionar la letra que queramos vamos a seleccionar una O nuevamente la vamos a agrandar 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 y de esta manera nos va a quedar como un marco un borde súper súper lindo este lo podemos cambiar de cualquier color podemos jugar con varias letras podemos hacer otra O en otro color amarillo puede ser lo agrandamos no tan grande a ese y nos va a quedar algo súper cool y divertido sobre estos marcos sobre estos banners podemos escribir agregar emojis gif y así vamos a lograr una historia muy linda muy creativa y diferente yo creo que este truquito ya muchos lo deben conocer y es como lograr que un emoticón se mueva al tiempo es decir si yo hago este movimiento que mi emoticón esté acá pegado todo el tiempo bueno lo que tenemos que hacer es hacer una historia con movimiento y ahora lo que voy a hacer es seleccionar un emoticón lo voy a mantener oprimido y acá me va a aparecer algo que dice cancelar y fijar entonces acá me aparece una barrita yo quiero que el emoji esté pegado todo el tiempo desde el inicio entonces voy a fijarlo en este lado en donde quiero que esté puesto todo el tiempo le doy fijar y de esta manera el emoticón va a estar pegado siguiendo mi ritmo siguiendo mi tiempo siguiendo mi mano y bueno mis amores eso ha sido todo por hoy espero que de todo corazón les haya servido estos truquitos y los pongan a prueba la verdad es que a mí me encantan yo soy amante de instagram y de todas las redes sociales porque me permite estar en contacto con ustedes me encantaría que aquí abajito en la cajita de descripción me comentaras cual de estos truquitos fue el que más te gustó que truquitos ya sabías que truquitos no tenías ni idea y te sorprendieron y por supuesto si tienes algún truquito del cual yo no haya mencionado en este video también déjamelo saber estaré súper pendiente poniendo a prueba cada uno de sus consejitos y trucos ya que soy fan de instagram y me muero por conocer nuevos truquitos para crear nuevo contenido si se animan a recrear alguna de estas ideas por favor no duden en sacarle un pantallazo y enviármelo a todas mis redes sociales para darle me gusta para compartirlo y bueno ya saben que me hace súper feliz ver que ustedes hacen lo que yo hago porque veo que realmente les gusta y les sirve mi contenido así que me hacen súper súper feliz también recuerden que podemos estar en contacto directo a través de todas mis redes sociales mientras no estoy haciendo videos van a estar apareciendo por aquí en pantalla y también te los estaré dejando abajito en la cajita de descripción para que estemos por ahí hablando charlando si tienes alguna duda pregunta inquietud o simplemente quieres hablar conmigo por allá nos vemos 24 7 no te vayas sin antes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videitos que estaré publicando cada semana y ahora sí no siendo más por hoy me despido les mando un besito enorme mua 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 y un abrazo de oso gigante parte costillas y por supuesto tú y yo nos vemos en un próximo video bye